Salmudearé para ti Señor Salmo 23 Correspondiente a la solemnidad de todos los santos Esta es la clase de hombres que te buscan Señor Tono Gregoriano 6 Este salmo corresponde a la versión del leccionario mexicano Que se utiliza en muchos países de Centroamérica Y otros países como Ecuador y Venezuela Si quieres apoyar este tipo de material Te invitamos a ver hasta el final este video Y ver incluso las publicidades que este ofrece Y así estarás ayudando a que este material se siga multiplicando Este es el modo Gregoriano 6 y su fórmula salmódica Esta tiene dos mediantes De las cuales, como aparece en la gráfica Utilizaremos la primera mediante y no la segunda Empecemos Esta es la clase de hombres Que te buscan Señor Este es la clase de hombres Que te buscan Señor El Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe todo y los que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos Esta es la clase de hombres Que te buscan Señor Quien subirá hasta el monte del Señor Quien podrá entrar en su recinto santo El de corazón limpio y manos puras Y quien os cura en falso Esta es la clase de hombres Que te buscan Señor Que se obtendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan Y vienen ante ti Dios Y vienen ante ti Dios de Jacob Esta es la clase de hombres Que te buscan Señor Y vienen ante ti Dios de Jacob Y vienen ante ti Dios de Jacob Y vienen ante ti Dios de Jacob